La rabia en los animales se propaga por medio de saliva infectada que penetra en el cuerpo a través de una mordedura o un corte en la piel. El virus viaja desde la herida hasta el cerebro donde causa una hinchazón o inflamación. Esta inflamación provoca los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las muertes por rabia ocurre en niños. La rabia es una enfermedad, primero que todo, zoonótica, que es transmitida por un vídeo que se llama el ratovirus. Es transmitida directamente por los animales domésticos y a los animales domésticos es transmitida, a su vez, por un hematófago que es el vampiro. Rodeando un poco sobre el tema se hace referencia a un caso muy atípico presentado el pasado lunes debido a que una perezosa se encontró en las instalaciones de Corponor presentando toda la sintomatología de rabia. Una perezosa de tres uñas, la ubicamos en el sitio de Corponor gracias a la gestión del ingeniero Rafael David, nos localizó y vimos el diagnóstico del animal y sí presentaba todos los casos o el cuadro clínico de rabia, la agresividad, la hipersensibilidad, la hidrofobia, el babeo, el chasqueo y pues hay desafortunadamente la muestra que hay que tomar o enviar al laboratorio que es directamente en Bucaramanga, es la cabeza. Ante esta situación hay que tomar medidas drásticas teniendo en cuenta que hay un soldado con una mordedura de dicho animal. Con todo el pesar toca sacrificar al animal, si sale negativo, mejor dicho pues no pasa nada pero de malas por el animal, en ese caso en el buen sentido de la palabra y si sale positivo que Dios no quiera, pues tocará pues no sé qué medios tomará el Instituto Departamental de Salud, activar algún tipo de alarma porque el antecedente o lo agravante de este caso es que hay un soldado del batallón aquí que presenta agresión por parte de este animal. La rabia es un virus que puede ser transmitido a cualquier mamífero, los vectores de transmisión más comunes son perros y gatos en zonas urbanas o rurales y murciélagos en zonas silvestres. En muchos casos los animales infectados tienen un comportamiento variable, son extremadamente violentos y atacan sin provocación aparente. El tratamiento inmediato después de la exposición al virus de la rabia impide el desarrollo de los síntomas, los cuales en ausencia de tratamiento conducirían irremediablemente a la muerte.